Señora, ¿cómo es su nombre? Muy muy feo, Moni. ¿Y usted, caballero, cómo se llama? ¿Yo? Antonio Carrascoza, marido y mujer. ¿Cuántos años llevan ustedes siguiendo a Arbetti? Mi hija está ahí enfrente y ha cumplido 60 años. Yo la traía en la barriga y luego la he traído andando. ¿Lleva usted, Moni, toda la vida con Arbetti? Toda la vida. A ver si lleva tiempo. ¿Cuántos años llevan ustedes juntos viniendo a Arbetti? Juntos. En Arbetti vengo desde el año 48. Veníamos aquí a las gradas esas que no había nada hecho, nada más de ponerse de los brazos. Soy bético diplomado. Tengo un diploma de su excelencia, Arbetti Balonbí. ¿Qué número tienen ustedes de esos? Yo el cuatro. El 477. Usted se enganchó un poquito y más, pero están en primera línea. Mira que hay bético aquí. Hombre. Le caen hasta las lágrimas del bético. Sí, usted emociona. Yo me emociono cuando hablan de mi bético. Mira si era bético, que no tenía camiseta del bético. Le compró a su madre una camiseta corriente y unas tiras verdes. Le cortó las tiras y se las fue pegando, cosiéndosela, para que tuviera la camiseta en niños. Qué maravilla. Y además qué bonito poder venir y compartirlo con su mujer tantos años de bético. Oye, oye. Entonces ya está aquí de... Yo veo muchísimo el asiento. Mucha juventud es ahí. Mañana cumple 93 años y es su santo y su cumpleaños. Antonio, vamos a hablar con Arbetti para que le haga usted un regalo en condiciones. ¿Tú sabes lo que yo le digo? Cuando vinimos a hacer lo de la fe de vida, le dije a ustedes, para que yo entre aquí me tienen que poner la alfombra roja. Y me dice, la alfombra roja, no, pondremos la alfombra verde. Digo, no, yo el verde no lo piso. Si es que se puede explicar qué significa Arbetti para ustedes dos. Hombre, para nosotros lo más grande. Es donde venimos todos los domingos que hay aquí que juegan. Y vengo muchas veces sola. Yo no veo y no es cuestión de gafas. Es que tengo unas máculas y no veo. Con ese problema de vista que tiene usted ahora ya, ¿cómo sigue usted los partidos? Es que, mira, de los cinco sentidos me quedan dos, porque ni escucho, ni veo, ni tengo olfato. Pero siento Arbetti. Hombre, eso lo huele a distancia.